Música Nos encontramos en el distrito de Cerro Azul donde se está realizando el recorrido de las andas de los santos padrones San Pedro y San Pablo Gran parte de la población ha llegado y está acompañándole las diversas calles pues en este recorrido procesional Queremos también a las autoridades correspondientes como son los regidores y la alcaldesa de Cerro Azul, la señora Terencia Cerro Azul, puerto de los ensueños, no solamente se viste de fe y devoción, también es rico en gastronomía Y nos decidimos ir a dos restaurantes que por estas fechas preparan un plato muy delicioso, muy agradable, que ya es tradicional por años en estas fiestas Muy bien Daniel, Daniel nos acompaña esta mañana en esta temporada de preparación por las festividades del Santo Patrón Cuéntenos un poco lo que estamos viendo Por ejemplo el picante de yuyo, aquí por ejemplo tenemos la base principal que siempre se acompaña con el ajiaco Acá está el yuyo que es alga marina, nosotros la secamos primero, después la lavamos Y este plato va acompañado con yuca, la guatia, que es ya sea de chica o menguado y también para un poco de ceviche ¿Qué ingredientes en la preparación? Sí, en la guatia, en la guatia yo muelo abatán, la cebolla, ajas, aquí a medio de venado y de cuado Y hago el concentrado de todas las cabezas de chica, el espinazo de lenguado y lecho también Para que salga más, el concentrado de todas las cabezas de parrillo Hay tiempo de cocción Sí, por ejemplo aquí ya el pescado está macerado con culantro, sazonado con la sal, un poco de limón Y se deja sudar por espacio, como el pescado es no muy duro, por 10 minutos a 15 minutos y ya está Su toque final es limón, sal y limón Esta es la famosa, que se conocía de ajero, papa, que se sancocha, se amasa con zapatos a base de ají colgado, cebolla, ajos El yuyo, este es el yuyo que se cocina al agua, también se adereza Tiene que tener esta consistencia Este plato es tradicional Tradicional de Cabeza Razul, es un plato muy afanoso también Le echamos sus ingredientes mágicos, que no lo puede decirnos Son los secretos ya Los secretos Y ahora esta tradición va de familia en familia De familia Digamos en el tiempo de los abuelos Si estoy, todos los secretos ya no van a venir ¿De qué está preparado? El ceviche tiene peje de rey, un poquito de bota, calamar Pulpo, yo saco pulpo, pero no, este es naviro, malayo, y yanque también, mucha otra vez Productos que ustedes mismos sacan de la mar Claro, yo soy especialista sacando pulpo, no tengo que salvar la pañal también Acompañando esta mañana un plato típico de Cerro Sur Así es, buenos días, mi nombre es María García, regidora de la Municipalidad de Cerro Sur En esta oportunidad nosotros venimos de hacer un medio recorrido De la procesión de San Pedro y San Pablo, patrón del pueblo Y a cada vez hemos venido a degustar de un rico montaje que es el picante de yuyo Como vengo, dice el doctor Daniel Es un plato que solamente también se prepara en esta época, en las fiestas de San Pedro y San Pablo Es un plato muy agradable, es una comida, cuatro comidas juntas Que es el ceviche, la guatia de pescado, el ajiaco y el yuyo, que es a parecer de algas marinas Regidora, que siente usted al ver este platillo, que es tradicional, que usted lo habrá probado después de chiquita, de joven, toda la vida Desde pequeña, esto es algo tradicional, algo que nos identifica como cerro suleños Es una comida muy rica y va a ser los productos que nosotros tenemos, ¿no? Acá está la guatia, el picante y también el picante de yuyo y el ajiaco, ¿no? Entonces es una comida muy deliciosa, muy rica Y sobre todo que nosotros como cerro suleños, ¿no? Estamos contentos y felices de valorar este rico potaje, todos disfrutarlo, ¿no? Invitar a toda la población de que nos identifiquemos más nosotros con el tema de la comida, de los lugares, ¿no? Que valoremos también como cerro suleños y que nosotros seamos los portavoces a otras personas, a los vecinos De lo lindo que es nuestro distrito de cerro suleños Usted es la hija de Don Sato Sí Conocido, estamos en el restaurante de Don Sato, pues, visitándonos la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo Cuéntanos algún detalle del tema de Don Sato, ¿cómo nació Don Sato? Respecto a Don Sato, él era empleado de la agencia marítima, esa cazona grande, ¿verdad? Ya Esa era la agencia marítima, cerró en el 75 Ya Pero ya mi papá estaba haciendo sus servicios para vender los sábados, o sea, ya cuando había día de pago Alredor de los años 75, ya, digamos Así Hoy día, por ejemplo, mi hija ha hecho un especificante del Agüedullo, que no sé si usted lo conoce No, podemos ver en todo caso este plato, pueden servir un plato Muy bien, nos encontramos en el área de cocina de Don Sato Nos han permitido ingresar ¿Qué vemos ahí? A ver, cuéntanos exactamente, ¿qué estamos viendo? Este Está sirviendo el picante del agua de Yuyo ¿En qué consiste este plato? ¿En qué se basa? Este es Yuyo y papa con ají Papa con ají ¿Papa? Ya, el ajíaco Este es el ajíaco Este es la guatia ¿La guatia? ¿En qué consiste la guatia? Es como un ceviche caliente Ya Y acá le ponemos Su yuquita Y le ponemos ¿Qué estamos viendo? ¿El ceviche? Que también ¿Qué contiene el ceviche? Cuéntenos Es pescado, marisco Es un ceviche normal, que lleva pescado, marisco, su ajícito Y después, yo tengo pruebas, marisco Y ahora es el momento de degustar De probar esta gastronomía cerrazoleña Del picante de lo Yuyo Acompañado de dos regidoras De la Municipalidad Distrital de Cerro Azul Regidora Carolina Quispe Hurtado Y regidora María García Malásquez Bienvenidos al restaurante Santos Y aquí tenemos el picante de Yuyo Gracias por su invitación Ahora ya todos sabemos en Cañete Que el picante de la Yuyo Es un plato típico Del cual todos nos debemos sentir orgullosos Gracias Cerro Azul Gracias a la población Gracias Santos Patrones San Pedro y San Pablo Nos vemos la próxima Agradecimiento especial Por la invitación A la alcaldesa de Cerro Azul La señora Terencia Córdoba Gracias Gracias